Jueves de noticias en el podcast y en el canal, ya saben, traemos ahora un emprendimiento sobre cómo los sabores italianos hicieron un negocio familiar aquí en Quito. Cómo nos roban los datos en WhatsApp a través del código QR, los cinco errores que matan tu estrategia SEO y cómo dos de cada diez negocios online le apuestan al e-commerce. Así que si quieres conocer más sobre estas interesantes noticias, te invito a que lo escuches y que lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 184. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos jueves 6 de junio del 2019. Ya saben que los jueves traemos segmento de noticias, noticias de actualidad, de emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con el mundo online. Así que bueno, vamos a tener noticias súper, súper interesantes, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que utilizan WhatsApp, porque todo el mundo creo que utiliza WhatsApp, porque una de las noticias que vamos a hablar el día de hoy es cómo pueden robar nuestros datos a través de un código QR, súper interesante. Así que les invito a escuchar todas las noticias hasta el final. Y como les habíamos comentado en la intro, pues tenemos varias noticias sobre eso, sobre emprendimientos de cómo un emprendedor ecuatoriano montó su negocio familiar a través de los sabores italianos, como también 2 de cada 10 empresas online le apuestan al e-commerce y cuáles serían esos 5 errores fatales que van a destruir tu estrategia de SEO que deberías conocerlos. SEO para las personas que no conocen es Search Engine Optimization, es decir, de manera orgánica o de manera sin pago puedes, con varias estrategias, posicionar tu web para darte a conocer en los buscadores de Google, obviamente. Y quiero invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, es academia con formación continua. Y estamos, ya saben, en el curso de crear tu perfil de negocios, en tu ficha de negocios en Google My Business. Ya estamos en la clase número 9, ya estamos por terminar. El día de mañana terminamos con la clase número 10, pero en la clase número 9 estamos viendo Google My Business App, cómo revisar lo mismo, ya no en la PC, sino desde tu aplicación, bajándote la app, en tu celular. Súper, súper interesante. Todos los contenidos, toda la información, todos los insights, por ejemplo, que revisamos el día de ayer, lo vas a poder revisar desde tu celular en cualquier parte con toda la facilidad y seguir viendo cómo está funcionando, cómo está interactuando la audiencia, tus clientes con tu negocio local. Realmente muy, muy interesante echarle un vistazo. También recordar que estamos, seguimos con 50%, aprovechar 50% de descuento, es decir, una membresía de 5 dólares en vez de 10 y acceso a todos los cursos. Ahora, si bien es cierto, estamos con 9, pero cada día estamos sacando clases nuevas, cada semana sacando cursos nuevos, así que aprovechar. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con el desarrollo de las noticias muy, muy interesantes. Y como les decía, vamos a hablar, vamos a empezar con la noticia que nos trae el universal.com.de México.mx y que nos dice cómo nos roban. Dice, así roban los datos en WhatsApp a través del código QR. Vamos a ver qué nos comenta la noticia. La tecnología nos ha acercado a muchos beneficios, pero también nos enfrenta a problemas que anteriormente no imaginábamos. Una investigación realizada por ESET Latinoamérica detectó casos en que roban datos de una cuenta de WhatsApp por medio del código QR, Quick Responsive. Si saben lo que es el código QR, de pronto para los que no saben es este cuadradito o esta especie de, que voy a poner unas imágenes en las notas del programa para que lo puedan ver, pero que lo puede escanear. Es como un código de barras, pero en vez de que sea de barras es como unos cuadraditos ahí hecho código. Esa es Latinoamérica, compañía dedicada a la detección de amenazas informó a través de un comunicado que analizó casos en los que cibercriminales secuestran una cuenta de WhatsApp teniendo acceso a todos los contactos, archivos y conversaciones. La compañía explicó que para lograrlo, los cibercriminales utilizan el tipo de ataque QR like JackQ, el cual ataca aplicaciones que utilizan el código QR como método de registro, como la aplicación de WhatsApp Web, que ofrece la posibilidad de utilizar la aplicación web en tu computador. Esto sí es cierto, ¿no? Tú puedes, y hay muchas personas que todavía no lo manejan, pero sí que es súper fácil, que a través del código QR tú puedes loggearte para que puedas acceder al WhatsApp desde tu computador, que se llama WebWhatsApp. En todo caso, bueno, aquí muestro una imagen, recuerden todos los enlaces ponemos en las notas del programa. ¿Qué más nos dice la noticia? El código QR es una imagen justamente que después de ser interpretada puede contener una URL o alguna otra información que puede ser interpretada por el dispositivo. En el caso de WhatsApp, la app utiliza este código para validar el acceso a los usuarios al sistema. Sabiendo esto, los cibercriminales desarrollaron herramientas que capturan y almacenan la imagen del código QR generado por WhatsApp y crean un nuevo código para mostrar. Después de eso, la sesión de la víctima queda almacenada en la computadora del criminal y esto puede utilizarse para diferentes fines. Incluso sin causar ningún tipo de interrupción en el uso de la aplicación, explicó la empresa. El hecho de que exista la posibilidad de comprometer a los usuarios de WhatsApp significa que todas las aplicaciones que utilicen código QR de esta misma manera pueden sufrir ataques similares. Mencionó Daniel Barbosa, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica. Ante esto, la empresa recomienda conocer las aplicaciones que se utilizan, utilizar lo mínimo necesario las redes públicas y no confiables. Estar atento en el momento en el que se navega por Internet y configurar los bloqueos de amenazas. Actualizar de forma constante todos los programas y aplicaciones que se utilicen. Este es un artículo traído por eluniversal.com.mx, es decir, de México, que nos trajo este interesante dato de que cómo nos roban los datos en WhatsApp a través del código QR. Así que estar muy atentos y tomar en cuenta las observaciones del especialista de ESET. Y vamos con el otro artículo que este nos trae Merca 2.0 y dice los cinco errores que debes evitar o que van a matar tu estrategia de SEO. Para las personas que no saben SEO, bueno, aquí está desarrollado, detallado en inglés, pero es Search Engine Optimization, es decir, optimizaciones de las búsquedas, ¿sí? De los motores de búsquedas y esto te va a ayudar a posicionar mejor, obviamente, en el buscador, el más utilizado que sabemos que es Google. Y dice la noticia, para muchos especialistas, las estrategias de posicionamiento en los motores de búsqueda, mejor conocido como SEO, por sus siglas en inglés, es uno de los recursos más poderosos que existen en marketing digital. Efectivamente. La noción no es vaga. Sabemos que en el mundo digital cobra cada vez mayor relevancia en la vida de las personas, algo que indudablemente impacta en sus hábitos de consumo y por consecuencia la forma en que las marcas buscan conectar con sus públicos. De ahí que la publicidad digital adquiera mayor protagonismo con los presupuestos de las firmas comerciales. No por nada, en el 2019 la inversión de este tipo de canales ascenderá, ojo, a más de 208 mil millones de dólares solo para Search y Social Media Advertising, según proyecciones publicadas en estatista. Qué interesante, ¿no? Tantos datos como se van volcando los presupuestos al mundo digital. En todo caso. Pero así también cobra mucha importancia el invertir en SEO. También hay que destacar que para implementar o diseñar una estrategia que logre excelentes resultados no es sencillo. Pero ello, por ello, perdón, hay que tratar de replicar algunos consejos dirigidos a optimizar estas estrategias, pero más aún hay que poner especial atención a no repetir algunos malos hábitos presentes cuando se requiere implementar Search Engine. Al respecto, desde Smart Insight subraya algunos que suelen ser muy comunes y que debes eliminar en tu estrategia. Y vamos con los cinco. La primera, velocidad de tu sitio web. Seamos sinceros, es una realidad que si un sitio demora mucho en cargar los contenidos, generalmente el usuario desiste y cambia de página, por lo que tienes escasos segundos para captar la atención. De hecho, de acuerdo a con la información recabada por Hosting Clues, es uno de los principales errores SEO que impacta significativamente en una alta tasa de rebote. Por ello, recomienda que el uso de herramientas como GTmetrix o PageSpeed Insights que pueden ayudarte a determinar las razones de la velocidad lenta de un sitio web. Vamos con la segunda. Hiperlinks rotos. Los errores 404 y enlaces rotos son la otra de las razones para un alto rebote, porcentaje de rebote. Esto puede suceder a diferentes razones. En cambio, un cambio en la programación después de que un contenido fue publicado, un cambio en la URL, entre otros. Es fácil cometer este error, pero debemos evitarlo si no queremos afectar la experiencia del usuario y la indexación de nuestro sitio web en los buscadores. Para evitar o corregir lo que más se pueda, hay que realizar periódicas, revisiones a tus contenidos. De aquí a hacer redirecciones 303, que es interesante, que también lo habíamos hablado algún momento en el podcast. Vamos con la tercera que dice relleno de palabras clave. Actualmente Google castiga mucho el abuso del uso de tu keyword o keyphrase en los contenidos con el afán de lograr mayor indexación. Así que si eres de los que tiene este mal hábito, déjalo de hacer. Si no lo haces, podría afectar la credibilidad, la reputación de tu marca. De acuerdo con lo expuesto por sí, una de las mejores maneras de evitar esto es usar las palabras claves de LSI y términos de búsqueda. Vamos con el tercero, que es contenido de baja calidad. Hay que ser autocríticos y reconocer que muchas veces los generadores de contenido creamos en la producción a destajo. Algo que termina afectando el posicionamiento del sitio. Ponderar la cantidad de producción sobre la cantidad puede ser un grave error. Si bien de acuerdo con Capsicum Media Awards, la importancia del contenido de alta calidad y la longitud del contenido para el SEO ha sido ampliamente debido a que ambos son factores importantes y no garantizan que la calidad y la duración óptima de su contenido pueda tener repercusiones negativas. No obstante, en ambos casos se puede caer en fallas y en baja calidad. Por lo que si no estás escribiendo contenido informativo que sea de valor para tu público objetivo y de alta calidad, entonces se necesita rectificar la estrategia inmediatamente. Sitio web no apto para móviles. Google ha anunciado desde hace mucho tiempo que en los sitios, que los sitios web compatibles con dispositivos móviles son obligatorios. De hecho, según WorkLover Global Advertising Trends, destaca que Mobile es ya el principal canal online para invertir y representa el 95% del crecimiento de los anuncios por internet al cierre del 2019. Entonces, si todavía no se ha hecho este cambio, estás perdiendo tráfico potencial, lo cual podría afectar tu rol. En definitiva, nada tiene la fórmula perfecta para crear una estrategia SEO infalible. Sin embargo, atendiendo lo que se advierten y recomiendan los expertos, tendremos mayores oportunidades de mejorar y, por lo tanto, de generar una verdadera conexión positiva con tu público meta. Estas realmente valiosas y efectivamente son así. Repito rapidito, la velocidad en tu sitio web, hiperlínculos rotos, relleno de palabras clave, contenido de baja calidad y si tu sitio web no es apto para dispositivos móviles. Son los cinco errores que menciona aquí este artículo de Merca 2.0, que estuvo muy interesante para no matar tu estrategia de SEO. Así que vamos con la otra noticia que nos trae TecnoNews.info y dice que dos de cada diez negocios online le apuestan por el e-commerce. Así que vamos a ver qué dice. Se prevé que este año las ventas del comercio electrónico en España, por ejemplo, superan los 40 mil millones de euros. Una cifra que muestra la buena salud de un sector que tan solo en el último trimestre, en el 2018, creció casi un 30 por ciento. Desde Evolution, una agencia de digital e-commerce y marketing online, consideran que este esperado incremento de ventas tendrá mucho que ver con la capacidad que tengan las tiendas online de adaptar sus negocios a avances tecnológicos como el Machine Learning, que facilitan la experiencia de compra de los usuarios. En este sentido, Jaime Rodríguez, CEO y fundador de Evolution, señala que la tendencia clave que marca el sector este año será el e-commerce. La actualización, la automatización, perdón, de pedidos que permiten que los clientes programen la compra de productos que adquieren de manera habitual, ahorrándoles tiempo. De hecho, según Rodríguez, dos de cada diez empresas apuestan por este sistema basado en inteligencia artificial para implementarlo a mediano plazo para adaptar su tecnología a este sitio, a este tipo de procesos. Así, con el objetivo de dar a conocer las ventajas que tiene el e-commerce para las empresas, Evolution ha recogido seis razones por las que los negocios deberían implementar la automatización dentro de sus plataformas. Y vamos a escuchar cuáles son esos seis. Ingresos recurrentes, fidelización, recogida de datos, personalización, ahorro de costes y branding. Y desarrollando estas seis, dice, pues, ingresos recurrentes, ¿quién no va a querer? Con la automatización, los negocios consideran generar ingresos de manera recurrente a través de sus clientes más fieles. El e-commerce permite gestionar de manera automática las compras irrelevantes, es decir, podemos, pedidos rutinarios que no suponen ninguna novedad para los clientes y que son la mayoría de las veces un engorro. De esta manera, el cliente no tiene que acudir a otras tiendas y siempre seguirá, adquirirá el producto a través de la misma plataforma. Fidelización. Al automatizar las compras y facilitar los procesos, se consigue fidelizar al cliente, eliminando la competencia. Y el e-commerce ofrece no solo a los consumidores la posibilidad de tener compras programadas, sino que también puede predecirlas en función de los patrones de consumo que lo que aporta sencillez a la experiencia de compra. La tercera, recogida de datos. Las herramientas actuales pueden, permiten medir, trazar y analizar el comportamiento de nuestros clientes online. La información que no solo es necesaria para implementar un sistema de e-commerce, sino que también sirve para que las tiendas online conozcan a sus clientes y mejoren la efectividad en su estrategia de ventas. Personalización. El e-commerce permite a las tiendas e-commerce conocer los gustos y actividades de sus clientes. De esta manera, se pueden personalizar los productos que ofrecen y mejorar la tasa de conversión. Pronto, asistentes como Siri o Alexa propondrán a los usuarios la realización de pedidos personalizados de manera automática, gracias a los avances del Machine Learning e Inteligencia Artificial. Ahorro de costos. Es otra. Puesto que las compras están automatizadas, las tiendas saben con qué producto deben contar en cada momento, por lo que tendrán menos stocks, sabrán qué productos funcionan mejor y peor y qué es lo que más está detectando por temporada o por perfil de consumidor. Y branding, que es la última, aquellas empresas que implementen la inteligencia artificial en sus negocios, se situarán a la cabeza de la innovación, por lo que su imagen se verá reforzada frente a la competencia. Desde Evolution señalan que en el caso previo para desarrollar completamente el e-commerce, ya está dado gracias a las diferentes iniciativas de suscripción y de fidelización puestas en marcha por muchos comercios electrónicos, por lo que es de esperar que la automatización avance rápidamente en este año, impulsada por los grandes y gigantes del Internet. Esta es una noticia súper valiosa, interesante tomar en cuenta para todas aquellas personas que quieren montar su negocio online, ver que el e-commerce es esta tendencia. Y aquí en América Latina nos falta muchísimo por desarrollar, así que hay una gran oportunidad. Entonces, esta noticia nos trae a Rojo Tecnonews.info y vamos con la última noticia que es Sabores Italianos. Marcan 14 años en un negocio familiar. Esta noticia nos trae la revista Líderes.com.es, donde nos dice, no es .com.es, perdón, revista Líderes.es. Dice, con más de 14 años en el mercado, el restaurante Bocato do Fiorantino surgió en Quito en el 2004 como una alternativa de gastronomía italiana que entonces se ofrecía en la ciudad. Fue mentalizado por los hermanos Gabriel, Isabel y José Carrasco, quienes por el éxito alcanzado posteriormente crearon Lidl Italy Pizza y Bay Bocato, especializada en pizzas. De la primera marca existen dos establecimientos. El primero que abrió está en el patio de comidas del Mall del Jardín, norte de Quito. El segundo se encuentra en el centro comercial Scala Shopping en Cumbaya. Estos locales registran una alta afluencia de clientes durante todo el año. Como Lidl Italy posee seis puntos de venta localizados en Quito, en Cumbaya, Granados Plaza y la Floresta, y en Guayaquil, Mall del Sol y en San Borondó. Un total de 100 personas trabajan en los restaurantes que atienden todos los días desde las 12 del día. Gabriel Carrasco, gerente general, señala que el valor agregado de la firma se consolida en la producción de alimentos sanos y artesanales que brindan sabores únicos y aromas cautivadores servidos en espacios cálidos, acogedores y coloridos. El 80% de los productos preparados son de origen ecuatoriano, que belleza. El resto son importados desde Italia y España. El negocio tiene 30 proveedores, cada uno es evaluado no solo en la calidad del insumo, sino también en su cadena de distribución, tiempos, gestiones administrativas que influyen en el desarrollo de la marca. Carrasco menciona que la empresa actualmente continúa realizando grupos focales con el fin de conocer la opinión de sus clientes. De ahí surgen las propuestas para innovar el menú y el servicio. En el 2018 la facturación del negocio se incrementó en un 9,7% con respecto al 2007. Ahora la meta es crecer entre 9 al 13% aplicando diferentes estrategias. Y interesante felicitaciones a esta familia, un negocio familiar con sabores italianos que está radicada aquí en Quito y también en Guayaquil con esta franquicia de los, con esta marca de la pizza. En todo caso, este es un artículo que nos trajo la revista Líderes.es. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Ah, me olvidaba un tema que era muy importante comentarles. Quisiera lanzar una pregunta a la audiencia. Muchas personas se han quejado, sobre todo los caballeros, los hombres que me escuchan, de que por qué el podcast solo dice podcast de madres emprendedoras. Estoy enfocada solo a las mujeres cuando se ha detectado que casi el 50% de la audiencia son hombres. Así que me gustaría que se contacten conmigo y que me comenten qué les parecería el cambio del podcast. En vez de que sea podcast de madres emprendedoras, lo pondríamos como podcast de emprendedores en el mundo digital o emprendedores digitales. Así que espero sus comentarios, su feedback, que es muy importante para mí. Ya saben que todo esto lo hacemos en base al feedback que ustedes me dan y por sus comentarios y todo. Pues bueno, ahí queda planteada echarle un vistazo y contactar a través del formulario de contactar o a través de iVoox en los comentarios o en YouTube o en Facebook, donde quieran comunicarse conmigo. Déjenme saber qué piensan con el tema del cambio del nombre en vez de podcast de madres emprendedoras, sino que podcast de emprendedores en el mundo digital o podcast de emprendedores digitales. Así que en todo caso, ahí queda planteada la interrogante. Y bueno, gracias, 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 mil gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya saben que es tan flexible, es como una radio en el internet, este podcast, lo pueden escuchar cuando ustedes deseen contenido de calidad que les va a ayudar a emprender y a enfocar de mejor manera esos emprendimientos. Y bueno, también gracias por seguirme en YouTube, en Facebook Live también que hacemos y no se olviden de conectarse a cateman.com, a ver en la sección de cursos todos los maravillosos cursos que estamos sacando, aplíquenlo, aprovechen la promoción y pues no me queda más que despedirme y ya saben que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de Madre vs. Emprendedora. Si hacemos el cambio deberíamos ver cómo cambiamos este segmento porque ya no sería Madre, o sería Padres vs. Emprendedores. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y que tengan un excelente día. Chau, chau. Su feedback es muy importante para mí, ya saben que todo esto lo hacemos en base al feedback que ustedes me dan y por sus comentarios y todo, pues bueno, ahí queda planteada echarle un vistazo, contactar a través del formulario de contactar o a través de e-books en los comentarios, o en YouTube o en Facebook, donde quieran comunicarse conmigo, déjenme saber qué piensan con el tema del cambio del nombre en vez de Podcast de Madres y Emprendedoras, sino que Podcast de Emprendedores en el mundo digital o Podcast de Emprendedores digitales. Así que en todo caso, ahí queda planteada la interrogante. Y bueno, gracias, 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 mil gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVox, en iTunes. Ya saben que es tan flexible, es como una radio en el internet, este podcast, lo pueden escuchar cuando ustedes deseen contenido de calidad, que les va a ayudar a emprender y a enfocar de mejor manera esos emprendimientos. Y bueno, también gracias por seguirme en YouTube, en Facebook Live también que hacemos. Y no se olviden de conectarse a cateman.com, a ver en la sección de cursos, todos los maravillosos cursos que estamos sacando, aplíquenlo, aprovechen la promoción. Y pues no me queda más que despedirme y ya saben que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de Madre vs. Emprendedora. Que si hacemos el cambio deberíamos ver cómo cambiamos este segmento, porque en realidad no sería Madre, no sería Padres vs. Emprendedores. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y que tengan un excelente día. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!